Hola a todos, aquí Tori2280. Continuamos con MokokoX y ya vamos a por la cuarta chica, que es Yoko. Tenemos que ir a salvarla. A ver qué bichejos nos encontramos. Aflictores militares, edad 21. Yoko es una chica joven y rica que sabe bien lo hermosa y adictada que es. La vida siempre la trató mejor que las demás. Anasin actúa como un adorable ángel con una gran cantidad de pureza e incencia. Por lo tanto, la conoce insuficiente como para decir que es muy buena a pesar de su situación. Eso es todo lo que ella siempre quiso escuchar. Yoko sabe de sus mentiras. Es muy joven para ver las consecuencias, pero las sabrá. Yoko las sabrá. Militares, ojalá que fueran tanques y cosas por el estilo. Ya vemos. Capitán Joseph. El infierno de las balas firme. El infierno siempre fue un objetivo de vida para el Capitán Joseph. Cada vez que era asignado no dejaban ni una pared en pie. Víctimas civiles eran más o menos manejables, pero las municiones no son gratas. Eventualmente fue despedido del ejército. Por lo tanto, fue incorporado en las fuerzas del coronel Pillows. El Capitán Joseph no conoce a Yoko. No quiere conocerla. Solamente escucha órdenes. La orden es capturar a Yoko viva, pero no recuerda nada de nadie. Capitán Pillows. ¿El Capitán? ¿Se hagan la sensación? ¡Gracias! ¿Se hagan los dosis. ¿Se va a trapar? ¿Se oye el de la clima? ¿Se puede trapar? ¿Se puede trapar? ¿Se puede trapar? ¡Ahora no le empieza a trapar. ¿Está bien? ¡Ahora! No se puede hacer nada. ¡Pum! ¿Para dónde el tiempo? Es que hay poco tiempo y está en un mal sitio. ¡No! ¡Pum! ¡Si! ¡Pum! ¡Por qué no me mudaré! ¡Si me he traído por los ojos! ¡La verdad es que me apagase! ¡Me has salvado! Supongo que vales la pena al final. Tienes pensado, ¿eh? Segundo, vamos a ver el jefe que sale. Alibaba. Alibaba. El basura apestosa. Un ex-gamer con el nick de Alibaba, campeón mundial de Star Draft II, uno de los juegos más conocidos de la época, será StarCraft. Su carrera de gamer terminó cuando su compañero de juego, NemM, instaló un chat en su computadora justo antes de que comenzara el torneo. Todo el mundo gritó, Alibaba es una basura apestosa, ese día. Trató de hablar con su novia, pero sin creerle, esta le dijo, eres una pequeña basura apestosa, Alibaba, acostúmbrate a eso. Todo el mundo lo eliminó de su vida, excepto el coronel Pilos. Este tenía un experimento con Alibaba en mente. Le daré tanques y un ordenador, serás mi nuevo comandante, le dijo el coronel. Alibaba tiene su primera hora, debe probarse ante el coronel Pilos. No importa que tan hermosa y adorable sea yo, debe ser capturado. Lo único tedioso cerca de él es que su padre siempre está de caramba, así que su internet tiene unos problemas de latencia importantes. No importa que le diga a su padre, nada ha funcionado. 180 ms de ping es inusual para Alibaba, pero no se os rendirá. Supongo que el... 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 El boss final será el Capitán Pilos. O sea, que bueno, esperando a otros jugadores, tío. Le pone latencia. Y te para, y te para el fuego. Te cortas el rollo, eh. Que bueno, esperando a otros jugadores. Ojo, odio a mi padre, le deja de descargar. Que bueno. Es que te cortas el rollo porque te hace como lag, ¿sabes? No, pero no, no, no. Ahora déjame ganar. No, 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 ni se te lo hagas. esto también porque será muy complicado. Porque si tienes tres roces y una habilidad sea esta, ojo eh. ¿Y ahora vendrá Capitán Pillous? Pillous, el coronel de hobby plane armado. Pillous tiene el hobby de diseñar aeroplanos. A los cuatro años de edad, su tío creó un simple avión de papel para él. Esto marcó la vida de Pillous para siempre. Era tan molesto todo el tiempo con sus conversaciones sobre aviones. Y a lo largo de los años avanzó mucho diseñando muchos diferentes aeroplanos. A pesar de su talento y entusiasmo, la sociedad lo encontró irritante. Juró que tomaría venganza porque como un verdadero villano, si la sociedad no te acepta, debes tomar venganza. Eso es lo que dicen todos los libros y películas y otras cosas de ese estilo. Pillous conocido yo con la librería de la universidad. A diferencia de otras personas, ella lo trató amablemente. Ella le habló de otras cosas interesantes como motores de aeroplano, aviones militares, accidentes aéreos, simulaciones virtuales. Ella escuchaba todo. Un día decidió hablarles sobre más cosas aburridas, porque ser adulto significa poder hablar de estas cosas. Así que le habló acerca del diseñador local de aeroplano Sebastian Welch y su contribución a la industria aérea moderna. Ella volvió a escuchar todo esto. Pillous decidió invitarla a salir. Ella sonrió y dijo que tenía novio. Pillous la persiguió a escondidas y se subió que no era verdad. La sociedad la había engañado una vez más. Reorganizaron sus planes para convertirse en villano. Encontraba unas personas para que se unieran bajo su comando y formó su unión del mar. Lo primero era atraer a Yoko. Luego que sus secuencias fracasarán y decidieron capturar a Yoko en mí. Detén a este loco. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto en mi? Yo no soy como mujer. No me gusta la persona. No me gusta más. Pruasen. No, es que le toco, como le toco. Vale, a este lo cierro todavía. No me ha acabado. Cuarto. Es que no me trajo pasar por ahí. Bien. No, no me trajo nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Cuidado, ¿eh? La dificultad va avanzando, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ya no me la puedo jugar. Y la entrada de la nave. ¿No? No tenemos que ir al lado. No tenemos que ir al lado. No tenemos que ir al lado. Pero gente que os dijo que es mucho más. Yo, que mi casa la muestra, no hay que ir al lado. Estamos muy 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 raro. Estuprante No es eso Es un pedazo Es un pedazo Es una pelota Puño que es la pelota Es un pedazo El segundo El hombre que no sabe nada, no es algo que sabe. Entonces, pensé que el hombre que me ha hecho hacer el trabajo de mi hombre. Entonces, él dijo que el hombre que no sabe nada. ¿Yoko aprendió la lección? No, no realmente Después de todo lo que pasó Ella no se culpa a sí misma Ha cambiado mucho Pero te ha encontrado a ti En quien confía lo suficiente Como para mostrar su verdadera persona Al mismo tiempo que su hermosura y ausencia Pues lo dejamos aquí Para el próximo capítulo Pues tendremos A Misaki ¿De acuerdo? Mira, tiene un bellacito con un corazón Me gusta Un placer estar con todos vosotros Aquí, Toria 22 de los 80 Nos quedemos muy corto Hasta luego gente Chao